LORIS A NATAN, HISTORIA DE AMÉRICA LATINA, DE LA COLONIA AL CICLO XXI CAPÍTULO 7 LA EDAD DEL POPULISMO CLÁSICO Además de cortar los antiguos y ya debilitados vínculos que habían unido a América Latina con Europa y establecer desde los albores de la Guerra Fría su pleno ingreso a la órbita estadounidense La Segunda Guerra Mundial aceleró en toda la región los procesos de modernización en curso desde hacía ya varios diseños De hecho, creció la industrialización, alentada por la amplia adopción de un modelo económico orientado a protegerla y a sustituir importaciones y también se incrementó, a ritmo sostenido, la movilidad de la población en cada país a menudo atraída por el desarrollo de la economía urbana y expulsada por la concentración de la tierra en el campo La madurez de la sociedad de masas se expresó, en principio, en una oleada de democratización política y social Sin embargo, en la mayor parte de los casos rompió de inmediato los marcos de la democracia representativa y encontró expresión en una creciente polarización política e ideológica El ejemplo más típico lo constituyen los regímenes populistas los cuales perseguían la integración social de los nuevos sectores y en nombre de la unidad nacional conculcaban la democracia política Entre democracia y dictadura La Segunda Guerra Mundial apenas rozó América Latina salvo en el caso de los soldados brasileños caídos en Europa y los pilotos mexicanos desplegados sobre el Pacífico No obstante, y de manera inevitable sus efectos se hicieron sentir con mayor profundidad que los de la Primera Guerra Ya sea en forma inmediata, porque la victoria aliada favoreció una oleada de democratización sin precedentes o con posterioridad, cuando el inicio de la Guerra Fría facilitó un ciclo de restauración En tanto, la oleada democrática que se extendió por la región en la segunda mitad de los años 40 no tenía precedentes en América Latina y presentó manifestaciones diversas en los distintos países En cuanto a las causas tuvieron gran importancia en las de orden económico y social Durante la guerra la urbanización e industrialización habían dado pasos gigantescos al menos en su dimensión continental creando los presupuestos de una intensa movilización social y una creciente demanda de participación política en definitiva, de democracia El contexto era favorable desde el momento en que la democracia había salido vencedora del enfrentamiento titánico con los totalitarismos y, por lo tanto, jugaba a su favor la indiscutida hegemonía sobre el continente con la que Estados Unidos surgieron del conflicto Dicha hegemonía se manifestaba a través de la prensa la radio y la industria cinematográfica que solía cumplir un rol cada vez más importante en la difusión en América Latina de los valores del liberalismo estadounidense La alianza de guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por su parte y las alianzas derivadas de ella en numerosos países latinoamericanos incluso en el seno de los gobiernos entre partidos y movimientos comunistas y burgueses parecían haber disuelto uno de los nudos que en el pasado más había pesado sobre la democratización de la región Tal es así que, por efecto de dichas alianzas los partidos comunistas activos en Brasil y en Chile aunque de dimensiones reducidas y sus sindicatos más fuertes puesto que estaban concentrados en los sectores claves de la economía nacional salieron de la clandestinidad a la que habían sido constreñidos y predicaron el antifascismo incluso más que la revolución se trataba de una consigna promovida con determinación también por los Estados Unidos que, de Bolivia a Brasil y de Paraguay a la Argentina no escatimaban medios para poner contra la pared a los regímenes que juzgaban versiones americanas del fascismo europeo sin embargo ¿cómo podían estas elites latinoamericanas volver la espalda a la democracia luego de haber tomado partido durante la guerra a favor de la potencia democrática por excelencia? los resultados de hecho se hicieron sentir tanto en términos políticos como sociales basta decir que aunque en 1944 los gobiernos con credenciales democráticas aceptables eran apenas cuatro en Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia se multiplicaron en solo un par de años dejando prácticamente solas obligadas a atemperar la represión a las dictaduras de Nicaragua y República Dominicana incluso el régimen militar argentino tuvo que liberalizarse y llamar a elecciones de las que salió triunfante Juan Domingo Perón por su parte el régimen mexicano pareció por un instante abrir una grieta en su corazón en todas partes crecieron las manifestaciones democráticas de los estudiantes y empleados de los intelectuales y de los trabajadores de cuello blanco en general a menudo fueron entre otros los jóvenes oficiales de las fuerzas armadas quienes dieron el golpe definitivo a los regímenes elitistas y a autoritarios que se habían quedado sin sustento lo cual confirma que los militares tendían a actuar en función de lo que creían era el justo equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales en el seno de la comunidad nacional de la cual se erigían en tutores el hecho es que así fue como se vivió la primera experiencia democrática en algunos grandes países como Perú y Venezuela e incluso en otros más pequeños y menos desarrollados como El Salvador y Guatemala lejos de ser solo un fenómeno político la democratización fue ante todo un gran movimiento social que se expresó en la cada vez más frecuente agitación obrera por la obtención de mejoras salariales y en la introducción de modernas legislaciones sociales así como en el crecimiento exponencial de los afiliados sindicales capaces de actuar con mayor libertad en el nuevo contexto alcanzando hacia 1946 casi los 4 millones de personas sin embargo pronto el clima cambió y aquella estación colmada de esperanza en la democratización de la vida política y social de América Latina se destiñó hasta transmutarse en una década de restauración autoritaria que cubrió la mayor parte de los países del área en los años 50 desde Perú y Venezuela donde en 1948 las propias fuerzas armadas de las cuales habían salido los oficiales reformistas pocos años antes pusieron brusco fin a aquella breve experiencia a varias naciones de América Central en las que salvo en Costa Rica la brisa democrática fue mermando hasta casi desaparecer desde la Argentina donde Perón no tardó en manifestar sus rasgos dictatoriales a México donde el régimen nacido de la revolución selló las puertas de su monopolio político también fue así en Chile y Brasil que en el afán de conservar sus regímenes democráticos los blindaron adoptando duras medidas contra partidos y sindicatos comunistas por su parte en Cuba en 1952 Fulgencio Baptista puso fin a un convulsionado diseño democrático en Guatemala en cambio fueron los Estados Unidos quienes decretaron el fin de una experiencia que se les había tornado inquietante en Washington a medida que se imponía la guerra fría la unidad antifascista fue poco a poco reemplazada por la unidad anticomunista por supuesto que la declinación de la democracia política no dejó indemnes a las organizaciones sindicales sujetas a menudo a severas restricciones legislativas o represivas aunque en los países donde se insertaron regímenes populistas como en la Argentina México Bolivia y Brasil fueron en su mayoría unificadas bajo el ala del Estado Con ello los trabajadores obtuvieron efectivos beneficios sociales pese a que los sindicatos tendieron a transformarse en correas de transmisión de la política del gobierno antes que en representantes de los asalariados en los conflictos con las patronales Además varios se convirtieron en corpulentos aparatos de poder privados de democracia interna dependientes de las corporaciones de mayor peso en el seno de los regímenes populistas La pregunta que se impone entonces es por qué fue tan breve la estación democrática y cuáles fueron sus consecuencias Una de las causas más citadas es la guerra fría principal responsable del súbito cambio de clima político después de la guerra No obstante tal respuesta les atribuye demasiado peso a los factores sistémicos externos y desdeñan las leyes endógenas que parecen haber sido decisivas en verdad la confrontación política e ideológica entre las dos grandes potencias y sus sistemas económicos y sociales en muchos casos sirvió como legitimación de la reacción de fuerzas que en América Latina creían tener buenos motivos para clausurar o imponerle serios límites a la incipiente democratización más allá de esto resulta evidente que otros factores contribuyeron a la precoz crisis de gran parte de aquellas democracias en primer lugar la frágil cultura democrática de la región en todos los niveles de la escala social donde la persistencia del imaginario organicista y la tendencia a ejercer el monopolio del poder fueron potentes obstáculos para la consolidación de regímenes políticos democráticos y pluralistas en segundo lugar las débiles instituciones representativas llamadas a metabolizar aquella demanda de participación tan grande como repentina en tercer lugar la reacción social de los sectores medios y burgueses ante la marea creciente de radicalismo plebeyo todo lo cual volvía la democratización bastante menos prometedora de lo imaginado ya fuera porque solía estar teñida de violencia corrupción e inestabilidad o porque en muchos casos asumía la forma del populismo el cual como se ha visto conjugaba la integración social con el autoritarismo político y trocaba el pluralismo por la intolerancia desencadenando así escaladas peligrosas y destructivas entre facciones contrapuestas casi una década después del fin de la segunda guerra la lista de los estados democráticos no era más larga ni muy distinta de la de 10 años antes o 10 años después junto a chile uruguay y costa rica que aún en medio de los obstáculos continuaban su marcha por las vías de la democracia representativa gravitaban naciones encarriladas por otras vías sobre la efervescencia política de la posguerra cayó una pesada tapa de acero que al saltar hecha añicos algunos años más tarde dejó fluir una realidad aún más ingobernable una realidad que la democracia liberal y sus frágiles raíces en aquella sociedad y aquella cultura política no pudieron ni supieron absorber a tal punto que dieron comienzo a la época de la revolución y la contra revolución la violencia en colombia por diversos motivos el caso más extremo en américa latina en la época fue el de colombia donde el desafío lanzado por el líder populista Jorge Eliezer Gaitán al orden político tradicional dominado por conservadores y liberales fue tronchado por su asesinato en abril de 1948 a este crimen siguió una enorme violencia en la capital del país primero y en las zonas rurales durante la década siguiente donde los crónicos enfrentamientos entre guerrilleros de uno y otro partido causaron un gran número de víctimas más de 200.000 según algunas estimaciones de aquella larga etapa de violencia e inestabilidad acompañada sin embargo por una rápida modernización social y económica colombia emergió en 1958 cuando los dos principales partidos buscaron la conciliación e institucionalizaron su reparto del poder así el caso colombiano muestra la otra cara de la edad populista la de lo que sucede cuando el populismo es bloqueado al nacer y cuando sus instancias de integración social quedan sin respuesta en la medida en que los partidos tradicionales no quieren o no saben hacerse cargo el resultado fue la conservación de la democracia representativa aunque de bases sociales restringidas y sujetas a enormes presiones y embates que desde entonces agitan la historia política de colombia más que la de cualquier otro país del subcontinente la industrialización por sustitución de importaciones fue entonces en especial en 1948 al asumir la dirección de la comisión económica para américa latina de las naciones unidas que el economista argentino raúl previch sentó las bases teóricas del modelo isi basado en la industrialización por sustitución de importaciones que en los años 60 tomó el nombre de teoría de la dependencia según esta la estructura del intercambio internacional era la causa de la desigualdad entre el centro y la periferia del sistema económico mundial y de la brecha que tendía a ampliarse cada vez más entre unos y otros en su base se identificaba un constante y progresivo deterioro de los términos del intercambio en perjuicio de los países periféricos y por ende de América Latina por lo cual sostenía previch se requerían cada vez más bienes exportados para adquirir de los países más avanzados una misma cantidad de bienes elaborados a medida que las innovaciones tecnológicas incrementaban el valor en su mayoría retenido en las economías del norte bajo la forma de ganancias y altos salarios sobre la validez de esa teoría se desataron áperas polémicas entre economistas y entre historiadores lo que resulta indiscutible es que propuso una vía de desarrollo orientada hacia el ámbito interno centrada medidas proteccionistas en el crecimiento del mercado local y la integración económica regional dichas medidas a veces con mayor moderación como creía su ideólogo pero en otras ocasiones en términos más radicales imbuidas del nacionalismo económico inspiraron las políticas económicas de los gobiernos de la época lo que con el tiempo se convirtió en el modelo easy que reemplazó a aquel basado en la exportación de materias primas definitivamente en crisis en realidad ya había tomado su lugar de un modo espontáneo antes de que se lo conceptualizara como tal había sido estimulado por los límites del viejo esquema puestos de manifiestos durante la primera guerra mundial también influyeron la crisis de 1929 y la segunda guerra finalmente en los años 40 y 50 se convirtió en hegemónico en gran parte de la región ello no implica que la industria se transformara en todas partes en el sector conductor de la economía puesto que el modelo podía echar raíces en especial en los países que más habían crecido en el pasado y en los que hubiera capitales disponibles o con un mercado interno suficiente para alimentar la industrialización ejemplos de ello eran la Argentina Brasil Chile y México en los cuales a mediados de los años 50 la industria contribuía al producto nacional en más de un 20% proporción que duplicaba la de la mayor parte de los países andinos y más aún la de los de América Central no obstante esto no implica que la transición de un modelo económico basado en las exportaciones de materias primas a uno centrado en la producción de bienes para el mercado interno resolviese la crónica vulnerabilidad de las economías latinoamericanas la industria sustitutiva se concentró en sectores de escaso valor agregado e innovación tecnológica reducida y fueron aún más escasos los pasos hacia adelante en los ámbitos claves de la industria pesada y de punta donde por ende no disminuyó la dependencia respecto de las potencias económicas más avanzadas en ese sentido las ayudas y estímulos económicos o tecnológicos provistos por los estados unidos durante la guerra para incentivar la producción de materias primas estratégicas con fines militares tuvieron una importancia considerable para la expansión de las industrias latinoamericanas en ese contexto en 1946 abrió sus puertas en Brasil Volta Redonda la primera gran empresa siderúrgica de Sudamérica que además de contribuir a desarrollar la ocupación industrial funcionó como base para el nacimiento de una industria pesada nacional símbolo de orgullo y superioridad económica en contraposición a los países vecinos en especial a la Argentina que por el contrario pagó su neutralidad durante la guerra permaneciendo en gran parte exceptuada de las inversiones y la transferencia tecnológica estadounidenses durante la etapa peronista que se prolongó hasta 1955 en el diseño posterior a la segunda guerra mundial la economía creció en toda América Latina aunque en algunos países como Brasil y México lo hizo a un ritmo más veloz que en otros como Perú y la Argentina se desarrolló impulsada en particular en los primeros años por la elevada demanda mundial de bienes primarios latinoamericanos que luego disminuiría a medida que varias economías se recuperaron de los desastres de la guerra hasta que hacia mediados de los años 50 sobrevino un sustancial estancamiento sin embargo el crecimiento no fue sostenido dado que reducida la elevada tasa de crecimiento demográfico prevalecente en la época alcanzó apenas un 2% anual ni tampoco fue equilibrado respecto de los distintos sectores productivos se acentuaron entonces ciertas distorsiones de fondo de la estructura económica regional destinadas a alimentar las convulsiones sociales y políticas de hecho tanto se expandieron la industria y el sector minero como se desaceleró la agricultura afectada en gran parte del continente por una pésima distribución de la tierra concentrada en latifundios y víctima de su escasa utilización fruto de dicha concentración por esta razón no se allanó el camino a una revolución agrícola dirigida a mejorar la productividad de la campaña ni fue posible absorber el crecimiento de la población que tendió a derramarse cada vez con mayor intensidad hacia las grandes ciudades estas urbes adquirieron definitivamente los típicos rasgos de las grandes metrópolis y se convirtieron en escenarios de enormes contradicciones sociales en general el motor del crecimiento económico en la posguerra fue la exportación de materias primas a menudo agrícolas que proveyeron los recursos que la mayor parte de los gobiernos emplearon luego para promover la industria de sustitución protegida por elevadas barreras adobaneras y el consumo de los estatus urbanos esto fue así hasta que a fines de los años 50 dicha política comenzó a manifestar graves limitaciones en especial cuando la exportación por el atraso de la agricultura o porque los gobiernos tendían a presionar a los productores para favorecer a la población urbana comenzó a estancarse y América Latina empezó a perder cada vez más su parte en el mercado mundial lo que le impuso alternativas delicadas y dolorosas un volcán siempre activo las transformaciones sociales durante los años posteriores a la segunda guerra mundial los cambios sociales asumieron un ritmo cada vez más frenético y se extendieron hacia áreas no alcanzadas hasta entonces comenzó una verdadera transformación que en el lapso de casi dos décadas le confirió a América Latina las connotaciones sociales que la caracterizan hasta hoy estas fueron de tal naturaleza que acentuaron muchos de los contrastes que tanto contribuyeron a los grandes conflictos y las enormes tensiones de los años 60 y 70 el dato más sorprendente es el de la población que creció a un ritmo sostenido en los años 40 al parecer hasta un 2.3 por ciento e incluso más en los años 50 cuando la tasa de crecimiento llegó al 2.7 por ciento en virtud de ello los latinoamericanos eran cerca de 126 millones en 1940 pasaron a ser 159 millones 10 años más tarde y 209 millones en 1960 a diferencia de lo sucedido en el pasado ello no se debía tanto al empuje recibido por la oleada inmigratoria la cual si se disparó en la Argentina y sobre todo en Venezuela país hacia el cual fue atraída por el boom de la industria petrolífera y que registró tasas récord de crecimiento demográfico aunque no fue este el factor determinante así mientras que los países del cono sur en los que mayor había sido la inmigración crecieron menos que el promedio el verdadero incremento tuvo lugar donde el aumento poblacional había sido lento México América Central Brasil y el área andina esto ocurrió debido a la brecha cada vez más acentuada entre las tasas de mortalidad que tendieron a caer acercándose a veces a la media europea y las tasas de natalidad continuaron siendo muy elevadas cercanas a las de los países en vías de desarrollo las consecuencias de aquel crecimiento no tardaron en manifestarse ya en forma virtuosa dado que en promedio la esperanza de vida de la población creció ya en forma peligrosa desde el momento en que la campaña fue incapaz de absorber la enorme masa juvenil que pronto se volcó al mercado de trabajo claro que tampoco lo logró la ciudad donde la industria no creció tan rápidamente como habría sido necesario la urbanización más rápida extendida y masiva fue la nota dominante de esa época durante su transcurso se asistió a una verdadera carrera hacia la ciudad de efectos profundos y duraderos que configuró un cuadro general confuso que pesajeaba tensiones sociales cada vez más intensas no solo porque por lo general tendieron a crecer unas pocas ciudades por país absorbiendo un porcentaje exorbitante de la población pero sin ser realmente capaces de preparar a tiempo las obras de infraestructura o las redes cloacales e hídricas con el resultado consabido de que los barrios marginales se expandieron en forma desmesurada sino también porque el abandono progresivo del campo era un signo evidente del problema en países que aún dependían en gran parte del fruto de sus productos la brecha entre ciudad y campo se profundizó y se puso de manifiesto en la disparidad abismal entre los indicadores sociales en dos contextos en los datos sobre la mortalidad infantil la escolarización el acceso al agua potable y demás mucho mejores en los centros urbanos que en las zonas rurales y dentro de las mismas ciudades en las diferencias de zona a zona y de barrio a barrio que se tornaban más abusadas a medida que crecía la distancia entre ingresos por un lado y entre clases etnias y culturas por otro sólo una pequeña parte de la población urbanizada encontró trabajo en las fábricas los talleres o en sectores productivos en cambio la mayoría se quedó sin ingresos o acabó en el rubro de servicios de hecho la mayor parte de los servicios involucraban a los trabajadores humildes y poco productivos en los cuales luchaba por sobrevivir la franja creciente de marginados con ocupaciones de tiempo parcial y pago exiguo ajenas al sistema previsional y mucho más parecidas al arte del rebusque que a verdaderos trabajos otros más afortunados ingresaron a la gran maquinaria clientelar del empleo público utilizado a menudo como amortiguador social poco o nada productivo y en general causa de crecientes abismos en las cuentas públicas lejos de promover una mayor homogeneidad social una de las más inmediatas consecuencias de la modernización es decir del crecimiento económico la organización y la industrialización fue traer a la superficie las antiguas y profundas segmentaciones de estas sociedades heterogéneas en especial porque buena parte de la población urbana que se mantuvo en los márgenes de la ciudadanía social y del mercado de trabajo era indígena afroamericana mestiza y mulata a esto se sumaban los problemas de seguridad e integración criminalidad y mortalidad que pronto indujeron a reacciones conservadoras y a reclamos de orden por parte de los otros sectores sociales en particular de las clases medias quienes más tembieron los efectos de aquel repentino crecimiento de una sociedad de masas fuera del control de la autoridad o incluso activada por los gobiernos populistas entre nacionalismo y socialismo el panorama ideológico comprender todos los aspectos del vasto universo de las ideologías y corrientes culturales y espirituales durante los 15 años posteriores a la segunda guerra mundial no es sencillo en especial porque la volatilidad y movilidad de idearios e ideologías fueron por entonces más intensas en el marco de la efervescencia de la región sacudida en los fundamentos de la transformación social económica y política asimismo ese fue el momento en el cual comenzaron a tomar forma los puntos de referencia ideológicos que impregnaron los grandes conflictos de las dos décadas posteriores por lo cual es conveniente tratar de comprender sus elementos clave el primero y más importante es que así como el modelo económico tendía a proyectarse hacia lo interno y mientras los cambios sociales alumbraron por doquier el problema de la integración nacional de las masas en términos ideológicos la nota dominante de la época fue el nacionalismo este dejó de ser solo una corriente ideológica y política entre otras de distintos orígenes e impregnó cada vez más a fondo el entero panorama ideológico se convirtió entonces en una suerte de trasfondo imprescindible en toda disputa y en un nexo entre ideas que parecían en las antípodas como socialismo y nacionalismo los cuales de hecho sentieron a confluir en el seno de amplios movimientos populistas ello no significa por supuesto que las ideologías en lucha en américa latina fuesen distintas de las que se enfrentaban en el resto de occidente en el contexto de la guerra fría también en américa latina tronaban las luchas en nombre de la democracia liberal o del comunismo pero lo que más imponía era el esfuerzo por conjugar y legitimar aquellas ideologías en términos nacionales comenzaron entonces a destacarse un socialismo nacional un catolicismo latinoamericano un modelo de desarrollo adaptado a la región y a su peculiaridad y así sucesivamente este proceso culminó en las doctrinas nacionales que los movimientos populistas entonces más en boga que nunca pretendieron encarnar el segundo elemento clave para orientarse en el panorama ideológico de la posguerra es la cuestión social si el principal frente de disputa había sido durante mucho tiempo el religioso y si primero durante los años 30 y después con la segunda guerra se habían impuesto en América Latina aunque por breve tiempo las confrontaciones universales entre fascismo y democracia en la posguerra el horizonte fue ocupado por la moderna cuestión social algo inevitable por otra parte en un continente en el que ésta se volvía cada vez más urgente a la luz de las transiciones hacia la sociedad de masas así durante 20 años nacionalismo y cuestión social se impusieron sobre el trasfondo de la lucha política e ideológica de la época no obstante es preciso analizar en qué términos tuvo lugar esta preeminencia dado que no todas las corrientes ideológicas afrontaron la situación del mismo modo y puesto que algunas que alimentaron los populismos tendieron a imponerse al hacerlo se conectaron al sustrato ideológico del organicismo cuya extraordinaria vitalidad pusieron de relieve en principio en casi todas partes se consumó la declinación del liberalismo al menos en su versión doctrinaria elaborada por las élites intelectuales decimonónicas de este modo se vio confirmado su fracaso en gran parte de América Latina como había ocurrido ya antes en Europa en especial debido a su incapacidad para guiar la transición hacia la democracia política y la inclusión social por lo tanto pese a que América Latina tendió a gravitar aún más que en el pasado en la órbita de la gran potencia liberal los Estados Unidos y a sostener su causa durante la guerra fría no puede decirse que el liberalismo fuese protagonista sino más bien objeto de los dardos de su enemigo el populismo en suma la tradición liberal y democrática parecía residual en este marco tendieron a aparecer como sus abanderadas algunas voces de distinto origen que se esforzaron por adecuarlas a los imperativos nacionales y sociales de la época tal fue el caso del catolicismo liberal inspirado por el filósofo francés Jacques Martin orientado en América Latina por el brasileño Alceu Amor Solima y los jóvenes que en 1957 fundaron la democracia cristiana en Chile una corriente minoritaria que intentó conciliar la tradición corporativa católica con la democracia liberal pero si el liberalismo lloraba el marxismo tampoco tenía motivos de festejo no sólo porque la oleada anticomunista que barrió el área tras la guerra había impedido su acción y organización sino porque en su versión internacionalista modelada sobre la forma atea y materialista del canon soviético se mostró poco atractivo para atraer a las masas salvo en raras ocasiones en las que sin embargo su desempeño electoral pese a haberse beneficiado por el prestigio de la Unión Soviética durante la posguerra raramente alcanzó el 10% no es casual que los movimientos populistas en ascenso les arrebataran las bases proletarias a los dirigentes e intelectuales marxistas lo cual indujo al marxismo latinoamericano a nacionalizarse para entrar en sintonía con las masas que ambicionaba representar evitando así el aislamiento y la marginalidad en muchos casos también lo incitó a ingresar en las filas de los movimientos o sindicatos de tendencia populista donde en ocasiones se unieron a intelectuales o militantes de origen nacionalista como sucedió en el peronismo argentino y en la revolución boliviana de 1952 entre otros pero si tal fenómeno alimentó por entonces el anticomunismo que tendió a ver el espectro marxista infiltrado en todas partes lo que en realidad ocurrió con el tiempo fue que al nacionalizarse también se convirtió en la vía de la conciliación con el imaginario popular que en América Latina permanecía impisionado de organismos católicos con el que pronto encontró muchos puntos de contacto de ahí el peculiar connubio entre católicos y marxistas del cual se hablará al considerar los años 60 y 70 no obstante lo que dominó el panorama ideológico de la época fue el populismo el cual no es en sentido estricto una ideología desde el momento en que nadie suele definirse como populista aunque presentaba un núcleo ideológico específico al que ya hemos aludido nacionalismo y socialismo tendieron a encontrar en los populismos el punto de fusión de hecho se conectaron a un imaginario social antiguo que por un lado les permitía erigirse en herederos de la más pura tradición nacional y por el otro en defensores de la justicia social en nombre de la armonía y el equilibrio entre los diversos miembros del organismo social aunque el resultado de los fenómenos que aspiraban a encarnar la identidad nacional y monopolizar el poder era la instauración de regímenes autoritarios ello nos quita que tanto ellos como la ideología que profesaban fuesen muy populares a tal punto que al contar con el apoyo de buena parte de la población en especial de las clases medias bajas y ser capaces de imponerse en elecciones libres ocuparon todos los requisitos del poder de hecho los gobiernos y líderes más recordados se sucedieron en diversos países en el curso de aquellos años aunque no todos crearon regímenes circunstanciados con el núcleo ideológico del populismo desde Carlos Ibañas en Chile hasta que Tulio Vargas en Brasil ambos llegados al poder por la vía electoral a inicio de los años 50 de Velasco Ibarra en Ecuador al general Rojas Pinilla en Colombia desde Víctor Paz Estén Soro en Bolivia hasta la primera fase del gobierno del general Odría en Perú sin olvidar el peculiar caso de México después de todo parte de aquella familia Sobre el prototipo de esos regímenes el más maduro y completo que no por casualidad pretendió elaborar una ideología coherente fue el peronismo argentino y su doctrina denominada justicialista En definitiva lo que llamamos populismo era en realidad la vía latina a la democracia y a la justicia social una vía extraña y adversa tanto al comunismo ateo y estatista como al capitalismo y la democracia liberal del mundo protestante anglosajón Se trataba de una tercera vía católica puesto que católica era la más profunda fibra de la civilización latino americana El régimen peronista fue largo complejo y pasó por diversas fases Sintetizando algunas de sus características es posible comprender ciertos elementos sociales económicos políticos e ideológicos que aunque no bastan para explicarlo de manera exhaustiva da la medida de cuánto encarnó el tipo ideal del populismo por empezar en sus aspectos sociales no hay duda alguna de que el peronismo nació y perduró como un gran movimiento popular cuyo núcleo más activo y sólido fue la clase obrera a a ellos a preciso añadir que como movimiento nacional y no como partido de clase o ideológico el peronismo tendió a englobar en sus bases a sectores muy heterogéneos e incluso enfrentados entre sí de hecho atraídos por su nacionalismo o por los intereses que favorecían ingresaron a sus filas radicales y conservadores miembros de las elites provinciales y de la burguesía urbana empresarios y profesionales en lo que respecta a la política social es indudable que el peronismo que después de la guerra disponía de una envidiable condición económica propició la distribución de la riqueza a favor de los sectores populares logrando elevar el poder adquisitivo de los salarios o incrementando las prestaciones sociales así como garantizando créditos accesibles a la industria nacional en general las condiciones de vida de las clases populares conocieron en los primeros años del peronismo una mejora neta aunque ya alrededor de 1950 su política social comenzó a mostrar graves fisuras finalizado el boom económico se hizo evidente la falta de sustento de dicha política dado los enormes costos y derroches y las actitudes parasitarias que había incentivado de las cuales eran reflejo el ausentismo galopante la bajísima productividad y el anormal crecimiento del aparato estatal no por casualidad si la primera presidencia de perón estuvo inspirada en el dogma de los derechos del trabajador la segunda lo estuvo en el de la producción en otro aspecto los pilares de la política económica peronista fueron los típicos del modelo ISI el estado y la industria y la principal modalidad para aplicarla fue la planificación fue tarea del estado proteger el mercado interno estimular el crecimiento por medio de los instrumentos del crédito y el gasto público tomar posesión de la infra estructura clave a través de nacionalizaciones desde los teléfonos hasta el ferrocarril y en general transferir recursos del sector exportador a las clases urbanas y la industria todo ello fue llevado a cabo a través del instituto argentino de promoción del intercambio IAPI que entre tantas otras funciones señala adquirir granos y carnes a los productores a precios bajos para revender a precios mucho más altos en el mercado mundial por lo que el gobierno podía utilizar luego las sustanciosas ganancias para financiar la inversión y el gasto público las prestaciones sociales el consumo etc etc en en cuanto a la industria su proliferación fue para Perón un objetivo tanto económico como político económico puesto que estaba convencido de que no habría desarrollo sin industrialización político porque como buen militar veía en la industria el necesario soporte de la soberanía nacional la base sin la cual la Argentina quedaría a merced de las economías extranjeras y no tendría la fuerza suficiente para agrupar a su alrededor a las otras naciones de la región en términos políticos el peronismo fue un régimen híbrido algo típico de los populismos lo fue en el sentido de que pese a que llegó al poder por medios electorales y fue reconfirmado por la misma vía y habiendo mantenido en pie la arquitectura liberal del estado gobernó de forma autoritaria violando su espíritu se trataba de un autoritarismo popular o una tiranía de la mayoría puesto que fue invocando la voluntad del pueblo que el peronismo amordazó a la oposición monopolizó la información impuso la obediencia a la primera magistratura hurgó a fondo el sistema educativo y trató por todos los medios de asegurarse la plena adhesión de la iglesia y las fuerzas armadas las dos potentes corporaciones que tanto lo habían apoyado en su lucha por erradicar las bases del régimen liberal de la argentina en tanto no se convirtió en un régimen de partido único el peronista creó un embrollo tan inexplicable entre el estado y el partido que llegaron a asemejarse sobremanera sin llegar a ser un verdadero regimiento totalitario no hay duda de que su vocación de concentrar los poderes e impregnar con su ideología todos los ámbitos sociales demostró que iba en esa dirección de estas y otras tendencias fue expresión su ideología que Perón llamó justicialismo cuyas premisas eran la soberanía política la independencia económica y la justicia social sus tres puntos cardinales más allá de eso su doctrina pretendió erigirse en una tercera posición en el plano interno y en el internacional entre el occidente liberal y el oriente comunista a tal punto que se proclamó hostil al individualismo y al colectivismo a la civilización protestante y a la atea con las cuales identificaba a las dos grandes potencias mientras indicaba el retorno a una sociedad impregnada de valores comunitarios hijos de la civilización católica a la que Perón nunca ni siquiera cuando se enfrentó con la iglesia dejó de invocar como fundamento de su propia doctrina emblema de su ideología fue el objetivo de crear una comunidad organizada en la cual el pueblo estuviera unido política y espiritualmente en el peronismo y organizado en corporaciones también peronistas dentro de las cuales Perón trató con resultados diversos de incluir a los diferentes sectores de la población a la cabeza de aquel organismo social reconducido a su unidad primigenia y enmendado de las divisiones infligidas por la modernidad Perón se erigía en jefe indiscutido y carismático autorizado a la reelección por la reforma constitucional de 1949 se ha afirmado también que el de Perón fue en realidad un peculiar régimen bicéfalo a su lado no menos potente e incluso más popular figuró hasta su muerte precoz en 1952 su mujer Evita la cual entró en el mito y la devoción popular en el rol de una virgen pagana madre de los desheredados que sacrificó la vida derramándose en sus innumerables obras sociales sin embargo Eva fue un personaje mucho más complejo y controversial de lo que el mito indica ya que en realidad ejerció en el más absoluto y arbitrario de los modos un enorme poder político se trataba de un poder organizado en el partido peronista femenino a través del cual canalizó el voto de las mujeres que había contribuido a hacer aprobar y en la potente fundación Eva Perón que se extendería al vértice de los sindicatos la CGT y a los poderes públicos en general en los que contaba con innumerables fieles asimismo Eva resultaba controversial por su acción social que agarró enormes beneficios a amplios estratos populares pero que no estuvo privada de sombras puesto que su accionar pesó en gran parte sobre el erario público y descansaba sobre exacciones impuestas a empresas y trabajadores de los que sustraían enormes recursos que administraba sin rendir cuentas a nadie a ello se sumaba que además de la inmensa popularidad conseguida por esos medios propaló una intensa y ensordecedora propaganda ideológica a favor del peronismo y de odio hacia sus enemigos en general Eva Perón encarnó el alma más popular aunque más maniquea del peronismo en la medida en que era capaz de encender el entusiasmo de las multitudes pero de una forma tan violenta que le restaba simpatías y consensos en especial entre las corporaciones eclesiástica y militar que le habían tomado en quina en este sentido Eva imprimió al peronismo una suerte de hálito religioso que le confirió una fuerza extraordinaria aunque en su milenarismo representó el alma más totalitaria que al reducir a cenizas toda forma de mediación política aisló al peronismo en su popularidad esto se prolongó hasta que muerta Eva y con una economía que requería ajustes la pretensión peronista de hacer del justicialismo una suerte de religión política resultó en un violento conflicto con la iglesia católica la cual se sintió traicionada por un movimiento en el que había vislumbrado cierta voluntad de llevar a cabo una política católica pero que había acabado por querer absorber a la propia iglesia en nombre de su catolicidad en dicho conflicto la causa de la iglesia halló el apoyo decisivo de las fuerzas armadas que derrocaron a perón aunque fueron incapaces de pacificar un país dividido entre peronistas y antiperonistas la guerra fría los primeros pasos aquello que los populismos combatían y el modelo y si confrontaba es decir la hegemonía estadounidense en América Latina se afirmó tras la guerra en el plano geopolítico básicamente en el de la seguridad aunque no sin traspiés ni resistencia no obstante fue en ese momento cuando el nuevo equilibrio mundial creó las condiciones para que dicha hegemonía se expresase en forma más extendida y profunda que en el pasado no sólo por el superpoder global que los estados unidos detentaban en el terreno económico y militar sino también porque Europa se había convertido en un socio menor para América Latina y la Unión Soviética no estaba en condiciones de pesar sobre los destinos de un área tan remota nada en definitiva parecía poder interponer obstáculos a la preeminencia estadounidense ese contexto permitió la institucionalización de las relaciones interamericanas y la creación de instituciones hemisféricas permanentes de las que todos los estados del área entraron a formar parte con ello se consolidó el objetivo histórico de los Estados Unidos de hacer de las Américas una comunidad defensa un continente unido por el principio de que la seguridad de cada uno de sus miembros era vital para todos los otros y que por ende cualquier amenaza a alguno de ellos debía entenderse como un peligro para el hemisferio en su totalidad Un gran paso adelante había sido la premisa ideológica del panamericanismo a cuyo imperativo de enfrentar a un enemigo global se dio un gran impulso durante la guerra fría la idea según la cual ya había perdido sentido si es que alguna vez lo había tenido distinguir una América anglosajona de una latina puesto que se postulaba al continente entero como una civilización común la occidental y cristiana se trataba no obstante de una idea indigesta a los nacionalismos latinoamericanos de toda clase que jamás la hicieron propia panamericanismo y anticomunismo fueron los puntos cardinales de la política hemisférica de los Estados Unidos en íntima conexión entre sí bajo la presencia de Harry Truman cuando el acento recayó sobre el primero de los términos o bajo la de Dwight Eisenhower en que prevaleció el segundo aunque entre una y otra no había en realidad una gran discontinuidad en lo que comprende al panamericanismo sus etapas fueron tres la primera en 1945 cuando las actas de Chapultepec establecieron los principios generales de la nueva comunidad hemisférica igualdad jurídica entre todos los estados no intervención en los asuntos extranjeros seguridad común la segunda y más concreta en 1947 cuando en río de janeiro las naciones americanas crearon el tratado interamericano de asistencia recíproca un pacto militar basado en el principio de que un ataque a uno de los estados miembros justificaría la reacción de los otros dicho pacto legitimó la tutela militar de los estados unidos contra toda eventual amenaza comunista real o no pero su influjo fue en parte delimitado por la resistencia de algunos países como la argentina y méxico que se reservaron el derecho a decidir en cada caso su participación en la respuesta colectiva la tercera etapa en 1948 fue la fundación de la organización de los estados americanos oea durante la conferencia de bogotá con la que el sistema interamericano asumió su ropaje institucional en lo que respecta al anticomunismo no hay duda de que con la incidencia de la guerra fría se volvió una prioridad estratégica estadounidense para la región no es que ello no fuera compartido por la mayor parte de los gobiernos de américa latina conservadores o populistas ni que decir por sus fuerzas armadas sin embargo aun cuando no lo consideraban una amenaza inminente tendían a magnificarlo buscando así obtener la atención de Washington lo que si es cierto es que el gobierno se movilizó para crear un sólido frente anticomunista en las Américas aunque no por ello la juzgaba un área de alto riesgo en especial frente a Europa o Asia dicho lo cual para comprender la naturaleza del anticomunismo en América Latina ya sea del alentado por los Estados Unidos o del que hundía profundas raíces en la cultura política de la región es preciso considerar que no solía presentarse tanto como reacción a la amenaza de una potencia externa sino más bien como la forma prevaleciente que tomaba por entonces la reacción contra un enemigo interno el cual comenzó a ser visto bajo el color que exhibía en la militancia o en su tendencia a confluir con el nacionalismo en términos concretos sin embargo las presiones de los Estados Unidos por un lado y el anticomunismo de muchos gobiernos latinoamericanos por el otro crearon el clima para que en numerosos países los partidos comunistas fuesen puestos fuera de la ley o sujetos a restricciones para que salvo raras excepciones una gran parte de ellos rompiese relaciones con la unión soviética y para que encontrase apoyo el esfuerzo de los sindicatos estadounidenses por fundar una confederación sindical hemisférica que pudiera contener a la guiada por Vicente Lombardo Toledano cercana a Moscú con el tiempo en especial cuando a la Casa Blanca arribó Eisenhower agitando la doctrina del rollback la vuelta atrás del comunismo las medidas para combatirlo se intensificaron aún más ya en el frente militar donde Washington firmó numerosos pactos militares bilaterales con los gobiernos de América Latina o en el plano político donde no declinaron el recurso a la Covert Action es decir al empleo indirecto de la fuerza para deshacerse de los pocos gobiernos que juzgaban con aroma a comunismo como el de Jacob Arden en Guatemala durante 1954 la historia guatemalteca después de la guerra contiene los principales rasgos de la época aunque en forma exasperada Guatemala se destacaba por la rigidez de la segmentación social que separaba a la mayoría indígena de la oligarquía criolla y también por la elevada concentración de la tierra la pobreza extrema y la dependencia de la exportación de productos tropicales en su mayoría explotados como en gran parte de América Central por las grandes compañías estadounidenses como fue el caso de la United Fruit Company esta empresa había creado cierta infraestructura moderna útil para su comercio pero también poseía enormes extensiones de tierras prácticamente exentas del control del estado como en otros lados en Guatemala se vivió una estación de democratización e integración social caída en 1944 la larga dictadura que había dominado los años 30 se estableció un gobierno constitucional que amplió la participación política a las mujeres y los analfabetos presidente presidente desde 1951 el coronel Arden introdujo un cambio radical mediante una reforma agraria dirigida a recuperar parte de las tierras de la United Fruit para distribuir entre los campesinos medida a la que se opuso la compañía con su enorme poder y que generó un conflicto sobre la indemnización con el gobierno de los Estados Unidos colmado de personajes vinculados a la empresa al igual que en otros lados la democracia guatemalteca se reveló frágil por un lado estaba sujeta a la reacción social de las élites y por otro a la creciente tendencia del gobierno a monopolizar el poder presionando a la prensa los sindicatos y el parlamento en el contexto de la guerra fría Eisenhower comenzó a ver a Guatemala como un caso típico de fusión entre nacionalismo y socialismo es decir como una evidente amenaza comunista mucho más sospechosa aún debido al papel asumido por el pequeño partido comunista local que apoyaba a Arbenz de ahí a la decisión de ordenar una acción conducida por una facción de militares guatemaltecos financiados por los servicios secretos estadounidenses faltaba solo un paso que fue dado en 1954 sin embargo los estados unidos no pudieron cantar victoria por el orden restaurado ya sea porque Guatemala no cesó de ser un foco de inestabilidad ya porque ese precedente le confirió rasgos más radicales al proceso que vino a continuación Cuba todo esto no impidió que la hegemonía estadounidense encontrase serios obstáculos algunos de pequeña magnitud y otros más relevantes todos en pero presagiaban los conflictos más importantes que les reservaba el futuro tampoco significa que América Latina fuera un mero espectador del nuevo contexto ya sea porque trató de obtener ventajas ya porque contra aquella hegemonía no cesaron de crearse reacciones en su seno de las cuales el comunismo fue el emblema que de hecho heredaba y desplegaba las más antiguas y profundas raíces del antiamericanismo hispánico y católico además en él tendían a menudo a confluir los nacionalismos antes dispersos de derecha e izquierda económicos y políticos espirituales y culturales todos mancomunados en la aversión a los eeuu y a la civilización que representaban es decir unidos en lo que llamaban anti imperialismo de de obstáculos el mayor fue la argentina de perón debido a su política de la tercera posición por su esfuerzo de exportar el peronismo y crear un frente latinoamericano hostil a los eeuu y como emblema de la convergencia en el populismo del nacionalismo de derecha y de izquierda por un lado las ideas y la propaganda peronistas hallaron un terreno fértil donde arraigarse incluso por la enorme frustración causada en todas partes en américa latina debido a la escasa ayuda que los eeuu le reservaron en la posguerra mientras la dispensaban a discreción en europa por otro no obstante muchos gobiernos reaccionaron con temor ante las ambiciones hegemónicas argentinas lo que los empujó aún más hacia los eeuu en busca de protección sin embargo derrocado perón no desaparecieron los fantasmas que su gobierno había movilizado en washington en todo caso tendieron a regresar en diferentes formas y estilos en los más variados lugares ahora en bolivia y en guatemala ahora en perú y venezuela donde en 1958 el presidente Richard Nixon arriesgó su incolumidad a causa de las protestas antiamericanas y finalmente en cuba donde el primero de enero de 1959 triunfó la revolución según la